Tiene tu novio más lindo, más suave, más tibio, más rojos, más finos, que he visto en la vida. Santa palabra en medida, la naturaleza, ganó simetría, cantar maravillas. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita, su boca no quita, su boca no quita. Tiene tu novio más lindo, más suave, más tibio, más rojos, más finos, que he visto en la vida. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita, su boca no quita, su boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, en todo lo malo, tu boca no quita. Muchacha bonita, dame una mordida, All right, let me hear you. All right, let me hear you. All right, let me hear you. All right, let me hear you.